Este es un 2011 Nissan Frontier. Esta camioneta tiene una transmisión automática y un motor V6 de 4.0 litros. Las características incluyen un diferencial de derrape limitado, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, cinturones de sugeridad de tres puntos en todas las plazas, aire acondicionado, un neumático de respuesta de tamaño normal, defensa trasera acabado en cromo, y este vehículo tiene menos de 28,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.